Seguimos en Albato Wash en Dubái recorriendo parkings. Tenemos aquí un Range Rover y lo que más nos llama la atención es cómo se están deteriorando las llantas. ¿Por qué? Pues evidentemente por la erosión, por el paso del tiempo, pero por los productos químicos que se van utilizando y la llanta no está protegida. Esto podemos evitarlo y en España lo podemos evitar en exclusiva utilizando los servicios que nos brinda Albato Wash, el concesionario oficial del brillo. Gracias por ver el video.